Hola, bienvenido, bienvenida nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobus, psicólogo, y estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada, emocionalmente, porque no, incluso más placentera, más agradable. Esta fase de confinamiento, de aislamiento por coronavirus, cuarentena, si es que estás en cuarentena. Bien, hoy quiero reflexionar contigo sobre un elemento importante, y es el por qué a los seres humanos nos cuesta tanto ver la realidad por cómo es, y por qué hemos estado negando tanto tiempo esta situación trágica, porque es trágica y por qué incluso nos cuesta considerarla así todavía, bien. Es un elemento importante porque es una tendencia que hemos adquirido y hemos amplificado, sobre todo en los últimos años, los últimos 20 años, casi te diría en los últimos 10, y puede ser que no sepamos de dónde viene, parece que hemos convivido con ella, pero antes no era así. Antes no distorsionábamos tanto y no sesgábamos tanto la realidad hacia lo positivo, pero esto está sucediendo cada vez más. Tanto que ya cuando alguien iniciaba a decir que esto iba a ser peligroso, ha habido muchos negacionistas, ¿no? Incluso ahora que muchas personas están preguntando para cuándo terminará esto, y otras personas están diciendo esto va a tardar mucho más, y la respuesta sigue siendo negacionista, ¿cómo que va a tardar mucho más? Esto va a terminarse pronto, ¿no? Incluso por parte de los políticos, de las autoridades, los mensajes tienden a ser más positivos, distorsionados hacia lo positivo, que realistas, ¿no? ¿De dónde surge todo esto? ¿Por qué funcionamos así? ¿Y por qué esto nos puede condenar, de alguna manera, a actitudes, comportamientos, incluso, que luego ponen en riesgo nuestra vida? Bueno, hay toda una serie de factores que influyen en esto, ¿no? Y es importante, sobre todo, si ejerces un rol de liderazgo en empresa, en una asociación, en una organización que tengas en cuenta esto. Bien, por un lado está la tendencia al corto plazo, ¿vale? Es decir, el ser humano prefiere el corto plazo a largo plazo, prefiere la recompensa a corto plazo que la recompensa a largo plazo. En eso hay gran cantidad de investigación, de experimentos que se han hecho, ¿no? Por tanto, todo aquello que se le puede dar como recompensa pronto, el ser humano lo prefiere, ¿no? Por tanto, digamos, todo aquello que pueda dar una certeza a corto plazo se prefiere a una, digamos, incertidumbre alargada en el tiempo, ¿no? Razón por la cual preferimos un mensaje, digamos, más corto plazista, ¿no? Y no queremos ir razonar mucho hacia el futuro y lo que puede pasar, ¿no? Dame respuesta ya, dame solución ya, ¿no? Ese es un elemento. El segundo elemento es el hecho de que tenemos preferencia por lo positivo, ¿vale? Todos los mensajes, digamos, aduladores, positivos, los cumplidos, le prestamos mucha más atención y generan mucha más dependencia y, claramente, mucho más placer en nosotros que los mensajes negativos. Por tanto, rechazamos los mensajes negativos, rechazamos aquello que no nos gusta y preferimos aquello que nos gusta, ¿vale? Por tanto, mezclamos aquí dos elementos. El corto plazo, dame algo a corto plazo y dámelo bonito, ¿eh? Dámelo que me guste. Por tanto, los mensajes no van a ir a largo plazo y no van a ser negativos. Y más aún, si un mensaje es negativo a largo plazo, tendemos, tenemos tendencia a directamente rechazarlo, ¿bien? Luego, hay otro elemento más, otro elemento más que es el hecho de que nos gusta pertenecer, somos animales sociales y nos gusta pertenecer a colectivos, ¿no? Por tanto, todo aquello que a un colectivo no le guste y no es corto plazista, la tendencia es a lo positivo, a lo corto plazista, de alguna manera nos aleja de un colectivo, nos aleja de la mayoría. Por tanto, pensar diferente de la mayoría se considera como un elemento de riesgo, que te pone en peligro. Esto viene de nuestra propia biología, como animales, ¿no? El hecho de que nos vamos a sentir siempre más protegidos si sentimos que pertenecemos a un rebaño, por así decirlo, pertenecemos a un colectivo, porque la colectividad nos da fuerza, nos da seguridad, ¿bien? Ese es el tercer elemento, por tanto, si la gran mayoría prefiere el corto plazo y el mensaje positivo, si de alguna manera yo no estoy tan de acuerdo con el corto plazo y con el mensaje positivo, llegará este tercer factor que al final me llevará a hacerme sentir, a necesitar sentirme parte de algo, y por tanto, adquiriré yo también esa tendencia de lo positivo y corto plazo. Bien, ese es el tercero. Pero luego hay un cuarto que es lo que ha acelerado todo esto en los últimos diez años. El hecho de que convivimos con las redes sociales, y las redes sociales, gracias a esa tendencia al like, al corazoncito, digamos, han exacerbado nuestra tendencia a la búsqueda de aprobación, a la búsqueda del like fácil, ¿no? Por tanto, claro, buscamos esa aprobación rápida, esa recompensa, ¿no?, y esa tendencia, esa costumbre que hemos ido desarrollando desde que estamos conviviendo con las redes sociales, es cada vez más, digamos, ha creado como una costra alrededor de esta tendencia que nos lleva a preferir mensajes bonitos, mensajes inmediatos, ¿no?, y el hecho, por supuesto, de pertenecer al grupo, ¿no? Por tanto, pues, esos tres elementos, digamos, unidos con este cuarto, con esta tendencia al like, amplifican, ¿no?, que no piensan como nosotros, o que están tratando de desquebrajar, o entendemos que su discurso puede hacer romper, ¿no?, esa unión que sentimos con los demás. Y es por eso que al final le tachamos de tremendista, de que nos están enviando mensajes de miedo. Pero realmente hemos de entender que el mensaje no es de miedo, somos nosotros que estamos sintiendo miedo y lo que hacemos es querer rechazarlo. ¿Cómo lo rechazamos? Culpando al otro, marcando una separación. Realmente no hay mensajes tremendistas. La realidad se desvela por lo que es, y es cierto que puedes ver la parte, digamos, positiva o la parte negativa de la realidad, ¿no? Pero de alguna manera, cuando alguien te dice no utilices este mensaje o no trates de crear miedo con ese mensaje, lo que te está diciendo es que estás sintiendo miedo y que no quieres sentirlo. Pero no eres tú que se lo estás sintiendo sentir. Simplemente es esa persona que está procesando esa información, la está juzgando negativamente y está tratando de salir de aquello. ¿Por qué? Porque, bueno, tiene esa tendencia a lo positivo, tiene esa tendencia a lo inmediato y quiere pertenecer a un rebaño. Y todo esto ha ampliado con esa educación de los últimos años que ha exacerbado mucho más esa tendencia a preferir ese tipo de mensajes. Y esto es básicamente lo que nos está sucediendo y lo que está haciendo que sea tan difícil ver la realidad por lo que es y tan difícil recibir mensajes que sean realistas, que sean, digamos, concretos, ¿no? Que describan la realidad por lo que es. Tenemos esa tendencia más bien a sesgar todo hacia lo positivo, ¿no? Y al final crearnos mentiras alrededor de nosotros mismos. Bien, esto es lo que quería comentarte. ¿Y tú qué opinas? Me gustaría saberlo, me gustaría que comentaras un poquito en los mensajes de abajo. Si este vídeo te ha gustado, por supuesto, te invito a que le des al like. Si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas, si no estás suscrito o suscrita, entonces que te suscribas porque vas a recibir el mensaje personalizado en el momento en el que publique el siguiente vídeo, que va a ser dentro de un poquito. Bien, te espero en el próximo. ¡Hasta luego!